y entra Sting y entra Sting que tambien va a ser muy pedido atento que uno de Sting muy bueno porque es un plug, es muy pero muy bueno y sale el de fútbol el de los mejores goles y entra el de fútbol pero de los mundiales exactamente la historia de los mundiales no es asi? es asi y se mantienen los de Kiss, Bon Jovi, Simi Hendrix Rolling Stones un clásico tambien algunos de los premios que pueden ganar se llaman al 8640489 Paul 866 1095 Tuliña Amiga vamos a comenzar con un poco de musica y despues arrancamos con el programa vamos con un poquito de musica lo que suena ahora es Iron Maiden de su album Peace of Mind Quests for Fire se llama la cancion Iron Maiden la hotline para que hiciste todo? para que lo escribís que? aca vi una si esta bueno esto eh no esta no hay es una cagada ahora viene el punto? si no hay no hay no hay no hay no hay si? con los dientes si con los dientes si yo voy a pedazos de ropa pegados si 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 la pasamos por aca no por el medio si 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 resultaron abolladas. Problemas en la cárcel de caseros. 30 presos de la cárcel de caseros se cosieron la boca en forma de protesta. Lamentablemente los presos olvidaron explicar el motivo por el cual protestaban antes de coserse la boca. Y ahora se desconoce el porqué de la protesta. Vamos a la información nacional con Helio Mimosa. Gracias. Nacieron por fin los esticizos Valenti. Vamos a la nota en el momento en que el padre recibía la noticia. Señor, ¿cómo se siente luego del parto, señor Valenti? Murieron cinco. Disculpe, señor Valenti. Sí, doctora. Murió el último. ¡Oh, no! Ah, y su esposa también. ¡Oh, no! ¡Vale, Dios! Bien, gracias, Helio Mimosa. Pasamos ahora al deporte con Lobby Chacota. Adelante, Lobby. Gracias. Preocupe el estado mental del golfista argentino, el gato Romero. Su locura es un hecho público el martes próximo pasado, mientras se disputaba el abierto de Java. Se pudo observar como en el hoyo 18 el gato Romero se tiró al lago para luego ir a revolcarse en el búnker más cercano al grito de, miren, miren, soy una milanés, una milanesa de arena. Pero más aún sorprendió la actitud de los campeones Jack Nicklaus y Severiano Ballesteros, quienes rápidamente se despojaron de sus ropas e imitaron la actitud de Romero, dando como resultado tres milanesas humanas en la cancha. Gracias, Chacota. Y cerramos esta edición con las precisas estadísticas del doctor Pilo Gogo. Gracias. 2,2 es el índice de deflación en Catamarca. 6,4 fue la caída del Producto Bruto Interno en Sudáfrica. Cuatro de cada ocho personas perfilen la limonada al jugo de cacahuates. 52% es lo que le falta, 48% para llegar a 100%. 6,328570 es el teléfono de mi socio. Y 5 son los años que cumplo hoy de casados con mi esposa. Un beso, Mari. Gracias, Pilo. Y aquí culmina una nueva edición de El Mundo Noticioso. Adiós, amigos. Ché. Ché, ché. Ché, 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 ché. Bien, el tema es mal tuyo. Salud. No, 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 llamado. Están arrepentidos. ¿Entendés? Sí, vuelvo a leer la primera, sí. No sé si tenés cuenta el detalle de Sotana Pará 1. Pese a mi mal y mal. Impresionante. Bien. Bueno, comienza Sotana Pará 1. Nos internamos en el Mundo del Señor. Fantástico mundo, ¿no? Hoy que estamos elevados porque estamos en un estudio prácticamente aéreo, estamos más cerca del Señor. Aleluya. Sí, aleluya. Bueno. Hola, ¿con quién te estamos comunicados? María Victoria, ¿qué tal? ¿Bien? Ya hemos charlado alguna vez con vos, ¿no? Sí, sí. ¿De dónde llamabas? Está bien, Barrio Norte. Paquete, ¿no? La cosa. Paquete, digo, la cosa, sí. ¿Y cuántos años tenías? 15 años. Bueno, muy bien. Vamos a jugar porque ya no tenemos nada que hablar con María Victoria. No, quería hacerte una preguntita. Barrio Norte, más o menos, ¿qué calle? Qué incisivo que sos, Santiago. No, para saber dónde llegaba la radio nomás. Ah, está bien. Bien. Para tener una estadística del alcance. ¿Vamos al juego? Bueno, conocés Sotana Pará 1, ¿no? Bueno, ahora cambiamos la temática porque antes decíamos de dónde habíamos sacado el versículo, pero alguien nos hizo unas trapizonas, se despiaron en la Biblia, entonces ahora lo vamos a decir al final. Al final. Sí, sí, sí. Vamos directamente con la opción. Dice, cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros. La verdad, que estos tipos vinieron, comieron, chuparon y se fueron sin saludar. Opción número 2. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros. La hora nos ha llegado. Glorifícanos, señor. La 3. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros. Vamos a Belén a ver esto que el señor nos ha anunciado. Y la número 4 dice, cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros. Che, mirá qué bien planea ese ángel morocho. Ahí están las cuatro opciones, María Victoria. ¿Cuál te parece? Le están gritando, pero te estaban soplando. No valió. Has ganado, María Victoria, muy bien. Te ganó, vamos con los platillos. ¿Qué hacemos? Yo digo que no. Para mí que no vale. Bueno, está bien. Lo tenías que decir vos sola. Bueno, medio video, ¿está? Ah, bueno, si es pijama party, sí. En un pijama party. Todas chicas de 15 años. Bueno, pues vamos. Para allá en 5 minutos. Sí. Bueno, bueno, todo lo que quieras, ¿eh? Hola. ¿Cómo te llamás? Andrea, muy bien. Ya nos van presentando chicas. Está bien la cosa, ¿no? Hola, chicas. ¿Cómo andan bien? Bueno, podemos ir para allá después, ¿no? ¿Cuáles somos acá? Somos muchos. ¿14? 15. 15 todos. Bueno, quédense en línea, vayan dejando los nombres de uno en fondo. Sí, tenemos 19 años, pero podemos enseñar algunas cositas, ¿no? ¿O no, Miriano? Yo no. Ellas nos pueden enseñar a nosotros también. Claro. Bueno, está bien, María Victoria. Ah, Andrea, bueno, ¿me pasás con María Victoria? ¿Sí? Bueno, chau. Uy, ¿dónde? Está lejos, ¿eh? Se fue. María Victoria. ¿Ya acordamos? Debe estar en el baño por la emoción de hablar con nosotros. Sí, María Victoria. ¿Me escuchás? ¿Qué me elegís, María Victoria? Elige el veído. ¿Qué quilombo quedan en esa casa sin fermar? El de Bon Jovi, bueno. Como no podía ser de otra manera, eligen el de Bon Jovi. Gracias por llamar. Quédate en línea privada, María Victoria. Gracias por llamar, chau. No sé para donantes.